De vez en cuando Bitmaker hace una actualización de software que, entre otras cosas, permite aumentar el poder de minado de nuestro Lottery Miner. Si no sabes lo que es un Lottery Miner o un Air Miner, te dejo un vídeo por ahí donde te lo explico bastante bien. En la última actualización, Bitmaker nos permite pasar de 55 kHz a 78, casi un 50% como podéis ver por ahí. Bienvenidas, bienvenidos, deseo que esta información te sea de ayuda y la encuentres útil. Esto es un vídeo para ver la actualización de 55 a 78, ¿vale? Bueno, pues este le tenemos ya actualizado, además vemos que hay una pantalla con un concurso de Navidad, en el que, bueno, nos pone unas diferentes cosas, es decir, bueno, adivina la semilla, pone ahí, ¿vale? Es el día 3 de 4, bueno, en realidad es el segundo día, estamos a 2 de diciembre. Ayer salió otra pantalla y hoy ha salido esta, ¿vale? Igual cada día va saliendo una pantalla nueva. Bueno, ¿cómo actualizamos? Pues aquí tenemos este Nerminer que no ha actualizado, ¿vale? Y vamos a actualizarlo, voy a actualizarlo con vosotros. Bueno, hay que meterlo y a la que lo metemos presionar el botón de abajo, a ver si lo podemos hacer con el móvil. Y se ve más o menos, ¿vale? Este botón de abajo. Veis que aquí está el cable por donde se mete USB, pues al incluirlo, al meterlo, al conectarlo con el ordenador, ¿vale? Presionamos este botón, ¿vale? Y lo dejamos así, lo enchufamos la vez que lo estamos presionando, ¿vale? Ves que el cable está allí metido y bueno, pues lo presionamos. Una vez que lo presionamos, lo dejamos así, un ratito, ¿vale? Y bueno, pues ya supuestamente estaría conectado al ordenador para poder actualizar. ¿Dónde actualizamos? En esta página que tenemos aquí. Flashervictronics.store, ¿vale? Bueno, pues donde lo actualizamos al principio. Y bueno, venimos aquí. Ahí lo tenemos, ¿vale? Y ponemos el primero que sale. Le damos a Flash. Conectamos aquí también el que nos viene, ¿vale? Nos viene simplemente uno USB, solo nos viene uno. Bueno, pues lo conectamos y ya empezaría a actualizar, ¿vale? Y vemos aquí abajo cómo está haciendo las cosas y actualizando el firmware, ¿vale? Una vez que actualice, que no creo que tarde mucho, lo tenía ya actualizado, pero bueno, lo estoy haciendo para que vosotros lo veáis. Pero este sería el proceso, ¿vale? Y una vez que actualice, pues abajo del todo nos pone que está correctamente actualizado, ¿vale? La versión 1.6.3, ¿vale? Que es la que nos está haciendo este porcentaje. Vamos, está duplicando un 50% más del hash de minado. Vale, entonces soltamos el USB, lo volvemos a meter directamente sin presionar nada. Vale, y bueno, ya se conecta. Veis que ya se está conectando y que pone Nerminer con un pico un poco más grande, ¿vale? Y esto, pues ya lo tendríamos conectado. No habría que cambiar absolutamente nada porque lo que es la pull, si queremos cambiar la pull, podemos cambiar la pull, pero no le falta cambiar la pull. Y esto ya estaría minando ese, pondría en un ratito, pues volvería, subiría a 77, más o menos estable. Tenemos el otro por aquí, que ya está estable en sus 77. Pues giramos la pantalla de aquí arriba, ¿vale? Giramos las pantallas y nos saldrá ya el de el concurso de Navidad. Es la siguiente y aquí tenemos ya el concurso de Navidad. Como os he dicho, esta versión viene con la novedad del concurso navideño. Y es que cada dos días va a aparecer una pantalla con una adivinanza y si acertamos esa adivinanza tendremos la palabra de una frase semilla de una wallet de Bitcoin. Y Bitmaker quiere jugar con nosotros esta Navidad. Bueno, la última palabra de esa clave semilla la va a decir por Twitter. Te dejo el enlace en la descripción, bueno, por X, que no me acostumbro. Te dejo el enlace en la descripción para que puedas estar atento. Para más seguridad ha retirado todos los fondos de esa wallet. En realidad no sabemos cuánto va a ser el premio, ¿vale? Pero bueno, el primero que consiga tener todas las claves semillas, pues bueno, se le dirá por Twitter o por algún medio y bueno, pues él dirá cuál ha sido el ganador y le dará para más seguridad todavía, además de no tener fondos de esa wallet, pues va a tener una passphrase. Esa passphrase que nos la dará Bitmaker a la hora si hemos sido los ganadores del premio. Quiero agradecer desde aquí a Bitmaker por todo el desarrollo y esta iniciativa. Gracias y hasta la próxima.